Habían anunciado que venía un monstruo a comerse a Perú. Habían anunciado que Perú último de las eliminatorias se iba a comer varios goles. Pero no fue así. Hizo partido Perú. Se puso adelante en el marcador. Se lo empataron y te diría hasta que se lo empataron por errores peruanos. El partido ha terminado en esta eliminatoria, séptima fecha, en el nacional. Perú y Colombia empataron 1 a 1. Gracias Jesús por tu relato de los 90 minutos emocionantes. Sí, a ver, queda la sensación, amigo oyente de RPP, que por el partido que le hace Perú a Colombia, el 1 a 0 era lindo. Porque nadie se imaginaba que Perú le iba a ganar a esta Colombia, a la subcampeona de América. Bueno, le dimos eso que decía Ortecho, la cantó antes. Entonces yo ya no voy a decir cómo sabe Islet. Ahora digo cómo sabe Ortecho. Porque Ortecho me dice y le dice a la gente en el país, cuidado con el cambio, esos tres cambios en pelota parada. Y en ese tiro de esquina anota Colombia el empate del 1 a 1. Yo creo que por lo que hizo Perú y Colombia, si uno es ecuatoriano, chileno, paraguayo, dice, es justo el 1 a 1 por lo que hizo Colombia y por lo que hizo Perú. Y nosotros como peruanos nos queda la sensación que era ganarlo el partido. Y lo estábamos ganando. Y lo ganábamos bien. Porque jugaba bien Perú. Jugó bien el conductor de Perú. Peña jugó bien y defendió bien Zambrano. Y atacó y fue un jugador importante valera en la selección nacional. Y nos va a quedar la sensación que debimos ganarlo. Pero bueno, ya está. Ahora hay que mirar que Ecuador no podemos quedarnos en este partido. En este partido. Pero tú decías algo en el entretiempo, Juan Carlos. Si este Perú juega así, vamos a competir en la eliminatoria. Tenemos que ganar, es cierto. Pero hay que competir primero y luego el triunfo va a llegar solo. A partir de la solidez, a partir de la solidaridad del equipo. Correcto, Alan, amigo de RPP. Efectivamente, yo creo, y lo que dije al iniciar el segundo tiempo, creo que este grupo ya le entendió la idea a Fossati. Uno entiende desde fuera a qué juega Perú. Y hoy Perú se puso en ventaja con una pelota parada, dejándole a Colombia pocos espacios, cortando de los circuitos, incomodando. Colombia no llegó prácticamente al arco peruano. Lo hizo con dos pelotas paradas, una al comienzo del primer tiempo y la segunda que se convirtió en gol. Pero no tuvo mano a manos, no lo llevó mal a Perú en defensa. Esos tres que están atrás, ojalá que Callens esté listo para el partido en Quito, porque no lo podemos perder. Araujo también un buen partido, para que Perú esté bien, sus individualidades tienen que estar bien. Y hoy, hombre por hombre, no encuentro un jugador que tú digas, este no estuvo a la altura de los demás. Creo que los 11 estuvieron metidos y los que entraron también cumplieron. Pero lamentablemente, a ver, si uno quiere ver el vacío medio lleno, dice, a través de lo que hemos visto esta noche, podemos entender cómo Perú puede competir. Porque esta eliminatoria, recordemos, da la posibilidad de llegar al repechaje en el séptimo puesto. En este momento Paraguay tiene seis puntos, Perú tiene tres. Estamos a una victoria del puesto de repechaje. Pero para eso Perú tiene que tener una idea de juego. La tiene. Lamentablemente, si uno quiere ver el vaso medio vacío, puede decir que el gol nos lo hacen, faltando 10 minutos por una desconcentración. Un gol que una selección que quiere ir al Mundial no se puede permitir. Lamentablemente. Y nos pasa muchas veces. Esas cosas hay que corregir. Me voy con un sabor agridulce, porque se pudo ganar. Porque somos periodistas, pero también somos hinchas de la selección. Se pudo ganar. Estaba, teníamos el triunfo en las manos. Si me decían antes que le empatábamos a Colombia, yo decía que lo firmaba probablemente. Pero esas cosas las tenemos que corregir en el futuro. Dame un minuto que está el papá de Renato Tapia por aquí. En RPP, la voz de todo el Perú. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Qué sensación del partido. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP nuevamente. Bueno, conté. Gracias por ver el video.